En el marco del convenio con la Unión Magdalena y en alianza con el Programa Profesional en Deporte de la Vicerrectoría de Investigación, en cabeza del Centro de Investigación de Alto Rendimiento Deportivo, diseñamos el curso que hemos denominado Metodologías del Entrenamiento Aplicadas al Fútbol Contemporáneo. Entrenadores, preparadores físicos, psicólogos, profesionales en deporte, educadores físicos con intereses en esta disciplina y estudiantes podrán formarse de manera presencial a partir del próximo 6 de mayo. Este curso es equiparable a los que se están ofreciendo a nivel internacional. Hemos estudiado toda la oferta de mercado que hay, las temáticas que se están abordando. En este momento diseñamos un curso que hemos denominado Curso Experto, porque es un curso avanzado sobre metodologías del entrenamiento que tienen una fundamentación filosófica, marca la diferencia y muestra las tendencias actuales en el entrenamiento deportivo para la preparación y proyección de futbolistas al alto logro. Hasta el 15 de abril podrán inscribirse en este curso teórico práctico, cuya duración será de cuatro meses con un total de 80 horas y que incluirá material de lectura de alta calidad y masterclass diseñadas por docentes expertos con amplia experiencia. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.